Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despertar junto a ti, pedir perdón, decir amor Yo se me equivoqué y muy caro estoy pagando mi traición Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo tu afán de venganza Sigues en mis sueños, ¿por qué? ¿Por qué serás así? Quisiera que mi llanto borrara lo que estamos pasando Y olvidar, que sé mucho de ti Que ya te vengaste, que me pagaste igual Esta noche triste sabré de mi dolor Oh, Dios, no lo puedo repetir ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las sabiduras tuyas Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo tu afán de venganza Sigues en mis sueños, ¿por qué? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las sabiduras tuyas Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo tu afán de venganza Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños